Oficialmente se da inicio a esta fiesta deportiva, recordemos que es la segunda vez que el municipio de Urrao tiene la oportunidad de ser la sede principal de la realización de este certamen deportivo. Tuvo la oportunidad en el 2008 y ahora en el 2015 nuevamente nuestro municipio se presta para esta fiesta deportiva, así que veamos cómo se vivió este día de inauguración. Como en casa Urrao hizo sentir alrededor de 90 delegaciones que participan de estas justas deportivas, quienes desquilaron por las diferentes calles del municipio anfitrión. Las expectativas son hacer una buena competencia, que podamos salir campeones de lo que nosotros estamos representando, que es el fútbol de salón. Pues la expectativa obviamente de darnos el triunfo con todo el esfuerzo que hemos tenido. Claro, está cambiando la realidad de nuestro territorio, un territorio donde antes se vivía el dolor, la tristeza y la violencia, hoy es un territorio donde se hacen grandes eventos, donde se pueden garantizar grandes oportunidades para nuestra gente. La llama olímpica fue trasladada por destacados deportistas urraeños y encendida por el legendario El Quincerna, campeón paralímpico y orgullo de esta tierra. Para mí un honor, un orgullo que un escenario tenga mi nombre. Oficialmente está inaugurada la versión número 38 de los nuevos departamentales, que iniciaron competencias desde el mediodía. Antioquia es una región que en el deporte tiene unas raíces importantes y me alegra mucho que sea enurrado cuando despedimos nuestro gobierno con estos Juegos Departamentales en este pueblo tan lindo y estoy seguro que van a pasar muy bien. Los dos esperamos con excelente balance, ahora pues podemos hablar de unos Juegos Departamentales históricos con casi 6 mil deportistas, 800 de Ultimate, que es algo inédito, un pueblo que está desbordado y volcado al tema de los departamentales y esperamos que sea un éxito para el municipio, para los comerciantes, para el tema del turismo y restaurantes. Pero el gobernador de Antioquia no solo vino a realizar la apertura oficial de los Juegos Departamentales, también lo hizo para inaugurar la escuela Elena Benítez Vélez, en la que se invirtieron alrededor de 530 millones de pesos. Los Juegos Departamentales se viven en Redesur.